Historias de horror del taller Bien, pues en esta ocasión nos dejaron esta Squire Jazz Master en el taller Tenemos un problema de edición, así que van a escuchar como brinca el volumen por aquí Ahí que podemos aprovechar como para darle una buena pulida El diapasón pues está bastante sucio, entonces vamos a darle una buena limpiada Los trastes están como nuevos, como que la guitarra no tiene mucho uso Vamos a trabajar con esos vintage tuners, por si no saben como ponerlos, aquí los vamos a enseñar Y aparte de todo esto, al parecer electrónica está muy bien, pero el switch de tres posiciones está suelto Nos dijo el cliente que si lo podíamos recuperar, que lo recuperáramos Pero viéndolo, pues yo creo que no Vamos a empezar limpiando esa calca, es como que remanente plástico Entonces es un poquito más difícil de quitar que los que son a base de papel Entonces vamos a poner un poquito de WD-40 a limpiar, esperar a que se seque Y estarle dando, está adelantado, entonces pareciera que no me estoy tardando mucho Pero en esta ocasión en particular si me estoy tardando bastante También le puedes poner un líquido que se llama Goo Gun, que venden en Home Depot y cosas así Pero pues bueno, ya se lo quitamos y vamos a seguir con lo que sigue Vamos a darle una limpieza general a la guitarra para que nos permita trabajar Lo primero que vamos a hacer es quitar ese switch de tres posiciones y tratar de ponerle algún otro Muy probablemente no tengamos una puntita blanca Se me hace que nada más tenemos dorados y con punta negra Pero pues yo creo que no le daña mucho la estética, ¿no? Vamos a quitar esa mica No vamos a quitar todo el circuito porque no vale la pena Pero si quitamos esta mica y le ponemos un soporte abajo para que no nos raspe Y esta es la pieza que le vamos a poner Este es un switch de tres posiciones de ProLine Estos son bastante económicos, que están como en 300 o 350 pesos Eso es lo que cobramos ya instalándolos Y la verdad es que es bien fácil cablearlos Si gustan les puedo hacer un video explicándoles cómo cablear Pero básicamente pones una pastilla de un lado, otra pastilla del otro El hot del volumen en otro y atrás pones las tierras Está bastante sencillo Y después de que terminamos esto, pues así es como queda Los cuatro puntos que lleva nada más Ponemos todo por abajo y vamos a aprovechar para darle otra limpieza Limpiar todos los cerrajes mientras dejamos secando el diapasón Porque si está bastante seco Entonces pues vamos a poner la mica Nos aseguramos de que ponemos todo el cable gentilmente por abajo Para que no le quede una pancita a la guitarra Y una vez que tenemos esto puesto, pues vamos a empezar a atornillar No tiene nada de ciencia esto que estamos haciendo Nada más lo estamos dejando como está Vamos a tratar de dejar el circuito lo más limpio posible Vemos ese diapasón que está lleno de grasa Y pues ya saben cómo limpiamos el diapasón, ¿no? Y ya saben que siempre corto este proceso porque es bastante tedioso A trapito húmedo, trapito seco Las veces que sea necesario hasta que quede limpio el diapasón Ya después de esto ya lo lubricamos con aceite Puede ser aceite de limón Vamos a limpiar este puente Y se me está ocurriendo que lo que podemos hacer mientras tanto Mientras se seca el diapasón Es que podemos aprovechar para darle una buena pulida A todo el cuerpo de la guitarra Incluyendo el jackplate A ver si le vemos alguna diferencia Porque estos ya tienen bastante corrosión Entonces se manchan muy fácilmente, ¿no? La pulida sí nos ayudó un poco Entonces pues sí, sí quedó brillosito Vamos a limpiar el brazo Y después de esto vamos a empezar a lubricar ese diapasón Está bastante seco Entonces pues vamos a... Esto se debe de hacer una o dos veces al año No exageren Cada que le den el mantenimiento a la guitarra no es necesario Solamente cuando lo ocupe, cuando lo ves así de seco Y la verdad es que está así de seco Porque pues me puse a limpiarlo, ¿no? Entonces a limpiarlo y a secarlo Ponemos una capa Y vamos a aprovechar y darle otra limpieza Mientras se seca Vamos a apretar un poquito el alma Estaba muy suelta La apreté yo creo que a lo mejor de más Entonces ahorita nos va a decir la guitarra Si hay que soltarla un poco Vamos a darle otra limpieza de rutina Para que nos deje poner las cuerdas Y trabajar a gusto Y pues empezando a poner las cuerdas No, el cliente nos pidió unas 10.46 Ah, mire, vamos a aprovechar a limpiar Con un poco de brazo Y un cepillo de dientes ese puente Y para lubricarlo se utiliza WD-40 Esto es para que con el tiempo Y si no la usas en algún rato No se le quede tu grasa La grasa de tus dedos pegada Y que luego los tornillos no hagan su función Entonces siempre es bueno Echarles un poquito de lubricante Un poquito de flojatodo O WD-40 Este, y con eso ya pues Tenemos una vida más amplia De ese puente, ¿no? Estos puentes se mueven Con una llave Allen muy chiquita Que aquí tengo Pero a lo mejor y no va a ocupar Vamos a poner las 10.42 De electroharmonics Y ahorita les digo Cómo funcionan los tuners vintage ¿No? Primero que nada Un truquito es Cuando vas a poner la sexta cuerda Haz de cuenta que dejas pasar Una cuerda y media Y luego haces tu corte Esto va a hacer que Todas las cuerdas tengan Una cantidad similar de vueltas Cuando las afines ¿No? Lo ideal para mí Es que lo hagas A dos o tres vueltas Es decir Que las cuerdas Den vuelta alrededor del afinador A lo mejor unas dos o tres veces Yo creo que eso es suficiente Para que sea estable Y no lo suficiente Peligroso Como para cuando Se te reviente una cuerda Y ya no la puedas rescatar ¿No? Más que nada Si estás tocando en vivo Pero pues una vez Que lo tenemos ahí Vamos a lubricar La cejilla Este con un poquito de grafito Para ponerle grafito Pues agarras un lápiz Prácticamente Y eso lo utilizas Como lubricante Si se fijan Ahí tiene un agujerito El tuner Entonces hay que meterlo Dentro de ese agujerito A veces nos llegan guitarras Que traen Como que le pasan la cuerda Este a través del agujero Y se la enroscan Como una Como un afinador normal Pero la verdad Es que la manera correcta Es poniéndola a través del agujero Y luego ya dándole las vueltas Si se fijan En cada cuerda que estoy poniendo Estoy estirándola Después de esto un poco A lo mejor no se alcanza a ver mucho Pero es recomendable Que mientras tengas La oportunidad de estirarlas Mientras están apretándose O ya apretadas Este Para que todo el embobinado Se vaya para arriba Este es bastante recomendable Y aún así Una vez que la afinas Estarlas estirando Y darle unas dos o tres veces Esto te va a ayudar A que no se te desafine Tanto la guitarra Cada vez que la afinas Estamos checando La altura de las pastillas Que se me hizo Un poquito rara Entonces estamos bajando La pastilla del brazo Y un poquito la del puente Estamos viendo si no trastea Y lo que estoy viendo Es que quedó Así como lo pensé Está muy apretada el alma Entonces estamos Liberándola Estamos levantando Un poco la acción Porque En una jaguar Casi siempre Es común que no quede La acción tan bajita Aunque esté recto el brazo Si la tenemos que a lo mejor Bajar un poco Perdón Subir un poco la acción Ahí estamos viendo Si no trastea Y al parecer Ahí está todo bien Vamos a darle Una última limpieza A esta guitarra Vamos a darle Una limpieza también Por atrás Porque no la pulimos Por atrás Pero pues al parecer Está todo bien Vamos a aprovechar Para octavarla Para octavarla Ustedes saben Que lo que tenemos que hacer Es que suene La misma nota En el traste 12 A cuando tocas La misma nota abierta Es decir En ningún traste Entonces para hacer esto Pues tenemos que jugar Con la altura De cada carrete O sable Y eso es lo que estamos Haciendo en cámara rápida Pero una vez que lo tenemos Pues ya tenemos Octavada la guitarra Y eso quiere decir Que tus notas Se van a escuchar Igual Si las tocas abiertas O las tocas en el traste 12 O en el 1 Y en el 13 Respectivamente Ahí estamos probando La guitarra Y estamos revisando La entonación Para revisar Que no se haya quedado bien En el traste 0 Y en el 12 También estamos revisando Si no tenemos Notas muertas Estamos haciendo bends En todo el brazo Para saber que No se va a matar Ninguna nota Que es muy común En las Jaguares Y en las Jazzmaster Si es así Pues podemos jugar Con subir un poco O bajar un poco La acción O apretar O aflojar el alma Pero en este punto Ya nada más Tiene que ver con altura La verdad Y bien Y bien pues así Nos llegó la guitarra Y después de quitarle Esas calcas Limpiar de ese diapasón Dar un ajuste al alma Cambiarle el switch Así es como Nos quedó La verdad es que Como les digo Estas guitarras Por lo general No son de acción Tan bajita Pero por lo general El que toca Este tipo de guitarras Es más rítmico O al menos Es lo más común Entonces ojalá Les haya gustado el video Muchas gracias por verlo Historias de horror del taller Sigue existiendo Aunque no lo crean Síguenos en TikTok En Instagram En Facebook Etcétera Vénganse al taller Estamos de 11 a 7 Entre semana Y de 12 a 5 Los sábados Padre Miri Vallarta Centro de Monterrey Pepys Music.mx Soy Pepys Bye